hola gente de youtube qué tal cómo están en este nuevo vídeo tutorial te voy a enseñar cómo cambiar el arranque para poder formatear esta máquina esta laptop esta laptop es una Aspyr 3 A315 55G y un 52ZR la máquina está con virus y lo que vamos a hacer es formatear para esto el más que todo el vídeo tutorial se trata de cómo ingresar al arranque no vídeos para poder cambiar el arranque no y poder formatear y ahí está como ustedes ven es una laptop que tiene 8 gb de ram de R4 con 1000 gb no un tera de disco duro y es una core i5 de octava generación entonces para poder hacer este este formateo lo primero que debemos hacer es tener un usb bootable entonces debajo del vídeo te voy a dejar la descripción de otro vídeo tutorial donde muestro cómo preparar un usb bootable para que puedas formatear una computadora una laptop también incluso hay un tutorial donde cómo formatear una computadora en windows listo yo tengo ya ahí preparado entonces lo que yo voy a hacer es insertar mi memoria una vez convertido todo al costado de la laptop ok aquí lo voy a introducir para introducir también tiene una posición voy a valorar la entrada siempre fíjese la posición del usb yo lo coloco ahí no lo encajo bien y listo ok mi máquina lo reconoció entonces lo que tengo que hacer yo aquí es cerrar todas las ventanas no y apagar el sistema ahora si es que ustedes tienen o van a hacer esto lo primero que tienen que hacer es sacar todos los archivos que el usuario para no perderlo ya que a la hora de formatear se pierde todo y lo primero que tenemos que hacer es sacar la información si una vez sacada la información lo que nosotros tenemos que hacer aquí es ingresar a prender la máquina prendo aquí y voy a presionar la tecla F2 tecleando sin parar hasta ingresar al setup entro yo aquí el setup no aparece estos menús y con la flechita direccional que va apuntando hacia la derecha me acerco a la opción boot ok en la opción boot a ver me voy a acercar para que ustedes vean en qué me refiero hay una pestañita en la parte de arriba que dice boot osea b o o e boot ok déjenme agarrar mi cámara y voy a encajarlo bien entonces no voy a encajar ahí veo ahí window boot manager ok entonces vemos ahí que el disco está con el arranque lo voy a cambiar ok con la flechita f5 perdón la tecla f5 o f6 no puede subir y bajar como ustedes ven ahí yo ya cambié ya puse el usb primero como arranque porque ahí en ese usb está el window ok ahora me voy a alejar un poco porque eso es lo que yo tengo que hacer y ahora voy a presionar la tecla f10 fíjate f1 así que no ves cuentas hasta 10 y esta f10 presionas ahí sale una notificación le das si le das enter y empieza a reconocer reconocer tu usb empieza ahí la marca siempre toda la laptop cuando tu informativa siempre aparece la marca del equipo y luego empieza ya a arrancar desde el usb ahí está y empieza a cargar y lo más importante es cambiar o seleccionar el idioma y de repente este tu si has hecho esto los pasos son sencillos te invito a que veas mis videos anteriores que voy a dejar ahí en la descripción muy bien sin más que decir espero que te haya servido este video tutorial te invito a que te dejes tus comentarios y regalame un like y suscríbete para que tengas noticias de los videos que yo subo quien te hable es el profesor Hugo recuerda que el conocimiento se comparte nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos